Mira cómo elegir navegador predeterminado para cada archivo en Windows 11. Ve a menú de inicio. Clic botón derecho de ratón o pulsación prolongada en pantallas táctiles. Elige Configuración. Aplicaciones. Aplicaciones predeterminadas. En el cuadro de Buscar Aplicaciones escribe tu navegador favorito, el que quieres tener como predeterminado. En el cuadro de Buscar Aplicaciones escribe tu navegador favorito, el que quieres tener como predeterminado. Ahora cada rectángulo pertenece a un tipo de archivo, tienes que ir pulsando sobre cada uno de ellos para asociarlos todos a tu explorador web deseado. Por lo menos te recomiendo hacerlo con los 10 primeros que son los más usuales que utilizan los navegadores. Ya está así más o menos debe quedar, para que Windows 11 cuando necesite abrir un explorador use Microsoft Edge en mi caso. Espero que os haya servido, en cualquier caso, gracias por la visita.